Hoy, 196 hisopados. Ya no se marca el rating en los programas de televisión en pandemia. ¡Todos negativos! Tras su daño alejado de las pantallas argentinas, Marcelo Tinelli y su showmatch volvieron esta semana con la misma pompa de siempre. La misma semana en que se han registrado los números más altos de nuevos casos desde el inicio de la pandemia. Si hay un programa que cumple los protocolos, quédense tranquilos, es este. Todos los protocolos. Sin duda. Todos los protocolos, todos y más. No hay necesidad de hacer un programa así, donde la gente, por más que ayer, hoy Tinelli salió a decir que estaba filmado a la tarde con 35 personas, todo lo que vos quieras. Pero ¿sabés qué pasa? Los demás nos tenemos que meter adentro ahora a las 7 de la tarde. Y la indignación no es para menos. En lo que va de la semana, Argentina ha reportado casi 140.000 contagiados y 2.200 muertos en un país donde hasta ahora solo se restringía la movilidad durante la noche. No sé qué decirte, estoy desconcertada. ¿Desconcertada? Honestamente, sí. Porque este virus es muy complicado. Veo que las medidas que se están tomando no nos dan muchas soluciones. Veo que la gente no se cuida. Por ese motivo vemos los aumentos. Caminar por la tradicional calle Florida en el centro de Buenos Aires ya no es lo mismo. Cada vez son más las oficinas y tiendas cerradas. En esta galería, de los 34 locales disponibles, solo 8 sobrevivieron. Uno de ellos es el de Lino. Hace meses que no vende souvenirs porque no hay turistas. Por mí que cierren lo que quieran ya porque ya estamos jugados, ¿no es cierto? O sea, si sirve para algo, bienvenido. Pero hasta ahora esto que cerraron, si cierran y controlan está todo bien. Pero es lo que no hicieron. Estamos viviendo el peor momento desde que comenzó la pandemia. Quedarán suspendidas las actividades sociales, económicas, educativas, religiosas y deportivas en forma presencial. Ante la fuerza de la segunda ola, la llegada de otro cierre hace temer a los comerciantes y trabajadores. En 2020, más de 90.000 negocios terminaron en bancarrota a nivel nacional. Hicieron todo mal, básicamente. Tendría que haber sido al revés, ahora fase 1 y no comerse 5 meses de fase 1, destruir al país, destruir la economía. Mucha gente perdió trabajo, muchos locales se cerraron. Creo que fue la consecuencia de no haberlo planificado bien. El sostenido aumento de casos en Argentina preocupa las calles, pero también los efectos que podría traer en la economía un nuevo cierre. Total, desde Buenos Aires, James Gatica, Tele13. Gracias.